Decíamos esta mañana que hoy, hace un año, 7 de octubre del 2023, con las primeras luces del día, vivimos el brutal ataque de Hamas en el sur de Israel, que dio inicio a un nuevo conflicto en Medio Oriente. Hoy, un año después, lamentablemente la región está otra vez al borde de la guerra, con consecuencias claramente inimaginables. Yo te decía a la mañana también que ya nadie se pregunta cuándo va a terminar el conflicto, sino cómo sigue ese conflicto. Hay muchos frentes de combate, en algún punto es un hecho que Israel va a atacar a Irán ahora con la ayuda de los Estados Unidos, y es algo que es muy complejo de entender, sobre todo por la distancia, y sobre todo por la forma de entender de quienes viven allí. Por eso estamos conectados con Ilan Buzni, que es analista internacional, pero que nos ayuda un poquito a entender, no sólo lo que pasa, sino lo que puede pasar. Ilan, ¿cómo te va, Rubén Vázquez, de este lado? Es un placer. ¿Qué tal, Raúl? Un gusto. Buenos días. Buenos días. Bueno, nada, viste, yo te decía recién que nadie habla de cuándo va a terminar el conflicto, sino de cómo va a seguir esta contienda bélica, ¿no? Que además de ser una contienda bélica, claramente tiene rasgos políticos y claramente religiosos, ¿no? ¿Cómo estás analizando esto, a un año después de que el grupo terrorista asesinó a casi 1.300 civiles? Yo creo que hay que tener en cuenta dos o tres escenarios. Por un lado, entender que el mismísimo 7 de octubre, cuando jamás disparaba más de 3.000 cohetes, ni que hablar de la incursión que hizo en suelo israelí. Un año después vemos que jamás tiene capacidad para lanzar tan sólo cuatro cohetes contra Israel. Lo cual, el primer parámetro habla de que jamás está debilitado. Evidentemente, a nivel militar jamás no tiene la oportunidad de poder repetir un 7 de octubre, pero aún así sí tiene la capacidad de retener a los 101 secuestrados que un año después están ahí. Y no solamente te diría que están secuestrados, todavía no sabemos si están vivos o están muertos. Hoy, hoy se conoció que un joven de 28 años que había sido secuestrado y llevado con vida, fue asesinado. Eso para tener un escenario. Exactamente, nueve de ellos son argentinos. El más joven es argentino, Kfir Vivas, fue llevado con nueve meses. Lleva más tiempo en cautiverio que en libertad. Por Dios, sí, sí. Por el otro lado, vemos el escenario abierto en el Líbano, que más bien no es con el Líbano, sino con Hezbollah, quien claramente viene sufriendo derrotas a nivel militar muy fuertes. Está también debilitado, aunque con una mayor capacidad de acción, porque sigue lanzando decenas de cohetes todos los días, o cientos de cohetes y misiles todos los días contra el suelo israelí, pero con un factor a tener en cuenta. Hezbollah en este momento no tiene comandantes de experiencia para ir a un enfrentamiento abierto contra Israel. Y eso es algo que nos marca también un parámetro. Ahora bien, yo te hablé de Hamas, te hablé de Hezbollah, te tengo que hablar también del frente que está teniendo Yemen en este momento, en Siria y en Irak, que son frentes abiertos por parte de milicias pro Irán en la región, y que desde todos esos lugares se están atacando a Israel. ¿Por qué? Porque es el deseo de Irán. Irán sí tiene la capacidad, Irán sí tiene la fuerza para poder seguir atacando a Israel, y eso es lo que vemos que va a continuar. Esto que empezó en la franja de Gaza, hay que hacer como un zoom, pero a la inversa, salir de ahí, y empezar a ver que también el conflicto va, sin lugar a dudas para mí, va a tener el capítulo iraní. Ya no solamente con los proxys iraníes, con los tentáculos de este pulpo, sino que también va a desencadenar en Irán. ¿Por qué? Porque la respuesta israelí va a tener que ser contundente, y la pregunta es si Israel va a atacar a las facilidades nucleares de Irán, o va a ser un ataque que dañe la economía de Irán, o sea, algún centro petrolero del país. Claro. Te escuchaba y pensaba que seguramente va a ser la represalia al famoso lanzamiento de 180 misiles del martes pasado, ¿no? El tema es cuándo hará este Israel, con la clara ayuda de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, evidentemente hubo funcionarios... Esto será el principio de otra cosa, ¿no? Claro, hubo funcionarios de Estados Unidos que viajaron a Israel, evidentemente, para coordinar cuál va a ser el ataque, y también de cierta manera, como viene tratando la administración Biden, de que sea una respuesta medida que no genere una gran revuelta, si es que se permite esa palabra, a nivel Medio Oriente. Lo que pasa es que, evidentemente, tiene que ser una respuesta contundente al israelí para decirle a Irán, señores, si piensan en atacarnos, más bien piénsenlo dos veces. Entonces, en ese escenario se encuentra, porque vos pensás que Irán acaba de atacar con 180 cohetes a Israel, o 180 misiles, en realidad, a Israel, gastó 300 millones de dólares, y el único resultado fue la muerte de un ciudadano palestino, y que cuyo misil había sido interceptado en el aire por Israel, entonces... Sí, fue casi un accidente, fue casi un accidente, ¿no? Claro, no es que... Tampoco es que Irán tiene una capacidad total de destrucción para con Israel. También está bastante contenida la situación. Pero sí, evidentemente, este Medio Oriente, del cual estamos hablando, conflictivo, un Medio Oriente donde, en lugar de estrechar lazos o puentes, como venían siendo desde los acuerdos de Abraham en adelante, es el Medio Oriente que Irán desea, y que claramente Israel y sus aliados no lo desean. Y me permito agregarte algo más al análisis que me parece que va a valer y mucho la pena. Si nos ponemos a pensar que el ataque, no el reciente de Irán, sino aquel que fue en abril pasado, fue derribado, no solamente por Israel y los Estados Unidos, sino también por Gran Bretaña, Francia, y atención con esto, Egipto, Jordania y el mismísimo Arabia Saudita, podemos pensar en que en Medio Oriente también se está tejiendo una alianza en contra de Irán que puede llegar a fortalecer un posible acuerdo de paz entre saudíes e israelíes. Entonces, esa es otra ventana que también se empieza a abrir en el marco de esta guerra fría que hay en Medio Oriente entre Arabia Saudita e Irán. La verdad que es terrible, es muy complejo de entenderlo, que sí está claro que pareciera que estaremos por entrar, y esta es la última consulta y te agradezco muchísimo por este rato para tratar de entender todo esto. Digo, estamos tal vez a punto de entrar a una fase un tanto mucho más peligrosa y letal, porque si Israel actúa, seguramente vendrá como consecuencia el contraataque iraní, y esto va a seguir engrosando la cantidad de muertos y la cantidad de misiles por el aire de un lado al otro. Yo diría que las alertas en Medio Oriente están más activas que nunca, y vuelvo sobre lo que te mencioné antes. Si Irán lanzó 180 misiles y las destrucciones fueron materiales y no de personas, estamos hablando que su capacidad se vio disminuida. Mientras que Israel en cuestión de días no solamente llevaba adelante operaciones de inteligencia estratégica muy importantes, sino que eliminó a los tres líderes de Hezbollah al brazo armado de Irán, que es la guardia revolucionaria iraní que estaba allí en Líbano. El jefe también fue eliminado. Entonces, evidentemente los ataques de precisión israelí están dando su resultado, cosa que claramente eleva las tensiones. Entonces, yo sería cauto en decir cuál es el futuro que sí o sí va a ser de tal manera. Que hay una escalada, es indiscutible, pero que a diferencia de lo que fue el 7 de octubre, acá sí me parece que es un año después la gran diferencia, me parece que no están atacando a Israel por sorpresa, sino que al revés. Israel está atacando... Entonces, es quien está tomando las riendas en los ataques y en el posicionamiento en Medio Oriente. Entonces, ahí se abre un nuevo escenario que quizás puede transformar cómo viene Medio Oriente hasta ahora, cómo venía hasta el 6 de octubre o en realidad el 7 de octubre del 2023. Entiendo, entiendo. Veremos, estaremos ahí atentos y seguramente tendremos a mano tu teléfono para seguir tratando de entender esta cuestión. Te agradecemos mucho, Irán. Un abrazo muy grande, ¿eh? Un abrazo, será hasta la próxima. Gracias. Erillán Bosni, analista internacional. Nada, lo que queda es, como pide el Papa Francisco hoy, una jornada mundial de oración por la paz. Lamentablemente, una vez se escucha y claramente lo único que queda es rezar.